Bandita, mis exámenes ya han terminado, así que después de esta semana tan complicada, ahora sí quiero hablar con ustedes acerca del UFC 299, este gran evento que nos dejó muchos highlights, muchas buenas peleas y sobre todo nos hizo conocer a varios prospectos y a muchos potenciales peleadores de cada división en UFC, pero el día de hoy quiero hablar contigo acerca de 3 de los peleadores que en mi opinión fueron de los que más destacaron dentro de este gran evento, así que sin más demora, vayamos con el video. Empecemos hablando de Michael Page, Michael Venom Page, este peleador el cual amigos es muy muy llamativo, lo cierto es que yo subestimé demasiado a Michael Page cuando estaba a punto de entrar a UFC, ya que no les voy a decir que no, yo sinceramente creía que no tenía el suficiente nivel o que sus knockouts y actuaciones no habían sido contra rivales de élite para considerar que podría tener un buen debut en UFC, sin embargo lo que le hizo a Kevin Holland fue una actuación bastante dominante, en la cual mostró un gran repertorio de striking y este peleador demostró que sí es capaz de dar pelea a la élite de las artes marciales mixtas en el mundo, es un potencial campeón a futuro, obviamente muchas cosas tienen que suceder, tenemos que ver la pelea de Leon Edwards contra quien sea, tenemos que ver algunos otros movimientos, pero yo personalmente considero que Michael Page es un peleador el cual por lo menos en el striking tiene grandes habilidades y es muy muy versátil a la hora de combinar, Si imaginan una pelea de Leon Edwards contra Michael Page, sería una pelea bastante brutal, yo personalmente considero que a Michael Page lo van a mover muy rápido, un caso similar al de Michael Chander y probablemente en una o dos peleas más ya esté peleando por el título de la UFC, una ideal potencial siguiente pelea sería y tendría que ser definitivamente contra Stephen Wonderboy Thompson, una pelea muy brutal. Sigamos ahora con otro peleador de peso welter, Jack de la Madalena, amigos este peleador está a nada, a nada de pelear por el título, lo cierto es que Jack de la Madalena es un peleador que tiene un boxeo bastante bueno, pero amigos, seamos sinceros, esa pelea la iba perdiendo, estaba a nada de perder, prácticamente que iba a ser derrotado por decisión contra Gilbert Burns, pero como ya lo sabemos, en este deporte solo un golpe basta para cambiar por completo una pelea, Jack de la Madalena no termina de convencerme personalmente, sin embargo quiero una pelea contra Shavkat Rakhmonov, no sería una mala pelea, pero en mi opinión una mejor pelea sería contra Kamaru Usman, creo que esa sí sería una verdadera prueba y nos demostraría de una vez por todas cuál es el nivel más alto o cuál es el nivel real de Jack de la Madalena. Vayamos ahora con Robelis de Spiney, el titán bestia de la UFC como lo conocemos en este canal, amigos este peleador es prácticamente un show, ver a este hombre es gigante, tiene los brazos gigantes, prácticamente el titán bestia de la vida real, este peleador como les había mencionado en el video que hice acerca de él, tiene mucho hype, es un peleador que es enorme, tiene unas colores físicas muy impresionantes, pero también a la vez quiero considerar que tiene una pegada muy muy demoledora, vean todos sus knockouts, prácticamente no ha pasado de un minuto, dos minutos, ¿será el nuevo Francis engano lo que estamos viendo aquí? Puede ser, pero lo cierto es que Robelis de Spiney es un peleador que llega en un momento muy interesante a la división del peso pesado, la división no está muy profunda, y lo cierto es que a UFC le convendría tener un campeón de estas características en su compañía, así que no me sorprendería para nada que lo empiecen a mover de forma muy rápida, probablemente incluso su siguiente pelea sea contra un top 15 de la división, obviamente no queremos que pase lo mismo que Shamil Gassiev contra Jairzinho, por lo cual lo ideal sería poner a Robelis de Spiney, contra un peleador de los que estén abajo en la clasificación, contra Marcos de Lima sería una buena opción de pelea. En fin amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, quiero que me dejes aquí abajo tus comentarios y qué opinas acerca de estos tres peleadores, también quiero que me dejes tus impresiones acerca del evento y tú qué opinas, en fin, recuerda que puedes suscribirte al canal, comentar y compartir, con eso me ayudaría bastante, un saludo y adiós. Por aquí te dejo más videos que quizás te puedan interesar.